La Junta de Andalucía La Junta de Andalucía es para exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con su obligación con nuestra ciudad con respecto al puerto seco. Esa inversión potente que la Junta de Andalucía, cuando estaba gobernada por el Partido Socialista, lanzó como el proyecto estrella que iba a dinamizar a nivel de empleo y a Ciudad Linares como un centro logístico de los más importantes del sur de Europa. Y que no solamente se presentó como un nuevo proyecto, sino que se invirtió y se comenzó el proyecto de manera real en nuestra ciudad. Fue una inversión que hizo la Junta de Andalucía comprando 54 hectáreas, con más de dos millones y medio de euros que se invirtieron, que los terrenos están ahí, que es una realidad, que están los terrenos preparados. Y que con el cambio de la Junta de Andalucía de color, con el cambio al Partido Popular, el proyecto quedó completamente aparcado. Son cuatro años y medio, casi cinco años de gobierno, cuatro años y medio del Partido Popular en Andalucía, en la Junta de Andalucía. Y no hemos visto todavía en un presupuesto, en estos años, partida presupuestaria para acometer la inversión que necesita el puerto seco de Linares. Inversión, por tal parte, que se deja el proyecto aparcado, se paraliza y, sin embargo, sí que se apuesta por un nuevo proyecto, por un nuevo puerto seco en la provincia de Málaga, en Antequera, donde la Junta de Andalucía no solamente proyecta este puerto seco, un proyecto muy similar en mano al que tenía la ciudad de Linares, sino que, además, se invierte de manera rápida, se mete en presupuesto y, hoy en día, es una realidad el puerto seco de Málaga, incluso anunciando hace unos días la propia consejera de Fomento, María Franca Arazo, informando de que para finales, o para el mes de octubre más o menos de este año, del 23, se podrá inaugurar este puerto seco. Puerto seco que nos alegramos porque todo lo que son inversiones en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, nos parecen buenas, pero nos tenemos que sentir ofendidos, como linarenses, como ciudad, nos tenemos que sentir ofendidos porque el que se haya lanzado el proyecto de Antequera ha supuesto la paralización del proyecto de Linares. Y sí que queremos decir que, claramente, es una apuesta política. No hay motivos técnicos que digan que el puerto seco de Antequera es mejor ni peor que el de Linares. No hay motivos que digan que el puerto seco de Linares, bueno, era un proyecto que no tuviera futuro. Al contrario, al contrario. Es una apuesta política. El Partido Popular decididamente apostó por la provincia de Málaga. Parece ser que sus parlamentarios, sus representantes en el Parlamento andaluz, en la provincia de Málaga, pues sí que hicieron bien su trabajo y apostaron y trabajaron por conseguir beneficios para su tierra. Algo que Linares lo está sufriendo. Lo está sufriendo porque tenemos a una parlamentaria del Partido Popular en la Junta de Andalucía, ahora candidata a la alcaldía de nuestra ciudad, que, bueno, pues parece ser que no tiene fuerza suficiente en el Parlamento como para pedir que este proyecto, que está redactado, que está iniciada la tramitación, que tenemos los terrenos comprados, que este proyecto salga adelante. Nos gustaría saber si es que han decidido que el Linares no tenga puerto seco. Nosotros creemos, como Partido Socialista, que es así, porque en los presupuestos no aparece en ningún momento una partida en donde aparezca el proyecto seco de Linares, por lo que entendemos que es que no creen en el puerto seco de nuestra ciudad. No creen que Linares necesite tener, pues, esos 5.000 puestos de trabajo o 7.000 puestos de trabajo que Antequera va a generar en los próximos años. Y Linares podría generarlo perfectamente, porque es un proyecto similar y un proyecto quizás con muchísima más proyección que el propio de Antequera. Tenemos que decir que parece ser que la Junta de Andalucía ha gobernado o gobierna solamente para aquellos municipios donde tengan a sus alcaldes, donde puedan tener su rédito político y no pensando en el beneficio que pueda tener para las poblaciones, los núcleos poblacionales que tiene en general la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concretamente, a Linares ha venido el presidente Moreno Bonilla en varias ocasiones. Vino a hacerse un tatuaje, otra vez a jugar futbolín y nosotros queremos que venga, pero que venga a traernos estos proyectos. Que venga a cumplir la palabra con la que se presentaron a las elecciones, diciendo que iban a traer a Linares más de 3.000 puestos de trabajo, que fue lo que anunciaron en su momento y que a día de hoy la Junta de Andalucía no ha generado ni un solo puesto de trabajo en nuestra ciudad. Estamos un poco cansados, el Partido Socialista, de ver cómo el Partido Popular ha decidido abandonar a Ciudad de Linares de una manera, bueno, tendríamos que decir que desvergonzada casi, desvergonzada. Porque no solamente han abandonado el proyecto del puerto seco, sino que hay otra serie de actuaciones a nivel sanitario, ya decíamos los otros días, vienen a inaugurar obras, pero no vienen a traernos médicos. Nos comentaban los otros días que después de la agresión que ha habido con la pediatra en el centro de salud de Arrayales, porque seguramente no se va a poder sustituir a esta pediatra y se va a quedar una barriada de casi 11.000 habitantes sin pediatra. Son bastantes los gestos que la Junta de Andalucía, desde que el Gobierno de la localidad, además no es del Partido Popular, pues parece ser que abandona más todavía la atención sobre la ciudad. Y es que hay otros proyectos más importantes. Tenemos el Parque Empresarial Santana, que estamos intentando el ayuntamiento reindustrializar, estamos revitalizando este parque con el trabajo que está haciendo el ayuntamiento. Y sentimos que la Junta de Andalucía no está atendiendo a las necesidades que tiene el Parque Empresarial Santana. Concretamente, deciros que el Partido Socialista quiere mostrar el mensaje, lanzar ese mensaje de puerto seco ya. Es decir, que eso queremos que quede claro, que nuestro partido exige el puerto seco, que el puerto seco sea una realidad, que pidan venir a Linares, que pidan buscar una solución para que cuanto antes lleguen las inversiones a este ansiado puerto seco y que no abandonen el resto de proyectos que hay en nuestra ciudad por parte de la Junta de Andalucía. Los terrenos del puerto seco son terrenos que son propiedad de la Junta de Andalucía y nosotros en el programa electoral lo que hemos lanzado es la adquisición de terreno industrial para la ciudad, de propiedad municipal. Algo que es muy necesario porque Linares está a falta de ese terreno industrial para que puedan venir a las empresas y puedan invertir y afincarse en nuestra ciudad. De hecho, por eso es por lo que os comentaba, os digo que es imprescindible que la apuesta por la Junta de Andalucía del Parque Empresarial Santana sea una verdadera realidad. En nuestro programa electoral también llevamos la cesión real del Parque Empresarial Santana porque necesitamos ese terreno industrial. Ahí tenemos muchísimos metros cuadrados de terreno industrial que, si estuvieran a disposición real del ayuntamiento, podríamos facilitar el que llegaran a empresas y se instalaran a empresas en nuestra ciudad de una manera mucho más cómoda. Nuestro programa electoral lo que dice claramente es que necesitamos ese suelo industrial y la adquisición de los terrenos que hubieran ser de cansa sería una de las opciones más viables. Se han tenido solicitudes a la Junta de Andalucía, se han realizado solicitudes para que andan a sentarnos y hablar de la cesión real del Parque Empresarial Santana y realmente la callada por respuesta. Tenemos que decir también que en los plenos de nuestro ayuntamiento, también lo hemos pedido en muchas ocasiones, y tenemos ahí a nuestra parlamentaria ahora candidata del Partido Popular y que podría, como estaba diciendo antes durante el transcurso de la rueda de prensa, hacer su trabajo y facilitar que la Junta de Andalucía esté más activa en nuestra ciudad y que colabore y trabaje más con el ayuntamiento de Linares para que la ciudad pues prospere. Pero es cierto que parece ser que, bueno, pues no sé dónde está esta señora, dónde está auxiliadora del Olmo, cuando no viene ni a los plenos últimamente de la corporación, del ayuntamiento, creíamos que estaba trabajando en el Parlamento, pero parece ser que no, porque no llegan noticias por parte de la Junta de Andalucía a Linares. Gracias.